Hola, vamos a hacer la configuración de una red Profibus DP en la que tendremos como maestro un S7500 después vamos a tener un esclavo inteligente que va a ser un 314 y finalmente vamos a tener un módulo de periferia descentralizada, un esclavo simple que va a ser en principio una ET200S las características de cada uno de los equipos, en principio haciendo doble clic las podemos ver dentro de los datos del dispositivo en principio el 1500 vamos a tener un módulo de 32 entradas digitales, otro de 32 salidas, otro módulo de 8 entradas analógicas y otro de 4 salidas analógicas y hay que tener en cuenta que este módulo solamente se puede configurar como maestro DP es decir, no podemos hacer una configuración de esclavo en el 314 lo que vamos a tener es un 314C, un 314 compacto que nos integra 24 entradas digitales, 16 salidas, 5 entradas analógicas y dos salidas analógicas aparte de módulos de contagio y posicionamiento adicionalmente en esta unidad vamos a tener un módulo de 16 entradas digitales conectadas en cuanto al puerto Profibus en este caso sí que podemos especificar el modo de operación si queremos que sea maestro DP o esclavo DP en este caso lo vamos a configurar como esclavo del 1500 y finalmente tenemos un esclavo, un ET200 en el que vamos a tener simplemente un módulo de potencia y después dos módulos de 4 entradas digitales y otros dos módulos de dos salidas digitales. Estos módulos en principio ahora mismo si vemos sus propiedades vemos que no tienen dirección asignada porque estos módulos de periferia no van a tener una dirección hasta que no sean asociados con su maestro, entonces a partir de ahí es cuando van a tomar la dirección en principio la primera que tenga disponible el maestro. Lo primero que tenemos que hacer ahora entonces sería asignar el maestro, también podríamos dibujar la red es decir, mediante un cable conectar los dispositivos, en este caso ya se me ha asociado al maestro directamente porque es el único que hay en principio en la red y si no directamente lo podemos hacer pinchando sobre el enlace podemos seleccionar, vamos a borrar la red un momento, también podemos hacerlo directamente así seleccionamos quien va a ser el maestro de este dispositivo y en este caso también seleccionamos quien va a ser su maestro, con lo cual se me dibuja la red y ya quedan los dispositivos asociados. Si vamos ahora a la unidad esclava vamos a ver que ahora sí que voy a tener direcciones, en principio va a seleccionar algunas de las direcciones que tenga disponible el maestro, en este caso me ha cogido la 20, 0 a la 23 y la 21, 0 a la 21, 3. Para las entradas y la 12, 0 y la 12, 1 para las salidas para el primer módulo de salidas y la 13, 0 y la 13, 1 para el segundo módulo de salidas. Hay que tener en cuenta que estas unidades en principio para cada una de ellas va a reservar un byte sin embargo, como son solamente de cuatro entradas, vemos que en principio se me quedan ahí perdidos una serie de bytes. Siempre puedo hacer esto, seleccionar ambas unidades y con el botón derecho le puedo decir comprimir direcciones. De este modo, lo que voy a tener es que las que antes tenía en los bytes 20 y 21, ahora van a estar todas agrupadas dentro del mismo byte. Con lo cual, en principio podemos ahorrar áreas de memoria. Se puede hacer tanto para las entradas como para las salidas. En este caso, solo voy a comprimir las entradas y voy a dejar las salidas cada una en su byte. Eso en cuanto al esclavo de periferia T200. Las direcciones, en principio, hemos visto ya cómo se las podemos asignar. Vamos ahora a ver el esclavo inteligente, el 314. Entraremos en el 300 y seleccionaremos el puerto Profibus. Previamente ya lo habíamos configurado como esclavo y después ahí debajo, donde pone la parte de configuración del ESlave, aquí es donde vamos a especificar las áreas de datos que van a intercambiar. En principio, vamos agregando áreas de datos, por defecto va a ir seleccionando el primer canal que tenga disponibles y con un tamaño de un byte, pero esto ahora lo vamos a modificar. En principio, esta flecha indica hacia dónde va a ser la comunicación. Lo que indica esto es que la salida 14 del maestro se va a transformar en la entrada 2 del esclavo, porque la flecha va en esa dirección. Si le cambiásemos el sentido de la flecha, lo que tenemos ahora es que la salida 0 del esclavo se va a transformar en la entrada 21 del maestro. Lo que vamos a hacer es, con una longitud de 2 bytes, vamos a compartir un área de datos y le vamos a enviar la analógica del 314 al 1500 y la analógica del 1500 al 314 y la vamos a reflejar en una de las salidas. Por ejemplo, vamos a seleccionar el área 100, el Q100 y el 101, y tanto en el maestro como en el esclavo. Es decir, lo que vamos a tener es que lo que haya en la salida 100 del maestro se me va a reflejar automáticamente en la entrada 100 del esclavo. Y después, en sentido contrario, lo que haya en la entrada 100 del maestro va a ser lo que pongamos en la salida 100 del maestro. Finalmente, en este área lo que vamos a mover también va a ser en dirección del esclavo hacia el maestro y lo que vamos a mover es, por ejemplo, la Q99 y lo que se nos refleje en la I99 del maestro. Y aquí, en este área, lo que vamos a hacer es enviarle un byte de entradas digitales del S7300 para que se me refleje en un byte de salidas digitales del 1500. Entonces, una vez configurado esto, ya nos iríamos a la parte de programa y lo único que tenemos que hacer es un simple programa en el que, en principio, mover los datos. Si nos vamos al 1500, lo que voy a hacer es mover lo que le llega del esclavo, que es el byte 99, y lo voy a mover a la salida, al byte 0, que se corresponde con las salidas físicas. Mientras, de forma simultánea, en el esclavo lo que voy a hacer es mover a ese área 99 un byte de entradas del 300. Después, las entradas analógicas del 1500, las vamos a tener, la primera entrada analógica la tenemos aquí, en el IW4, que será la primera área analógica del maestro, que lo voy a mover al QW100. Este QW100 en el esclavo se me va a reflejar en el IW100. Y después, el IW100, aquí en el maestro, que va a recoger los datos del QW100 del esclavo, los voy a mover a la salida QW4, que va a ser la primera salida analógica del maestro. También, para activar algún bit de la periferia, con la entrada 0.1 y con la entrada 0.2, voy a activar los bits Q12.0 y Q12.1, que se corresponden con dos bits de la periferia de T200 de la unidad esclava. En el 300, hacemos un programa también muy sencillo y similar, aquí hay que tener en cuenta que tenemos que indicarle que es de la periferia, es decir, el IW752 de la periferia, esto lo introduciríamos, esa es la primera entrada analógica integrada del PLC, eso lo introduciremos, PIW752 y el automáticamente ya indica ahí con los dos puntos que se trata de una entrada de periferia y esta entrada analógica la vamos a mover al QW100, que este QW100 a través de Profibus se me va a transformar en el maestro en la IW100, que es la que muevo a la salida analógica. Lo mismo hacemos con la IW100, este dato viene del maestro y lo que vamos a hacer es moverlo a la primera salida analógica del PLC y finalmente movemos el byte 0 de entradas físicas, que es la unidad que tengo acoplada a la CPU, lo vamos a mover al QW99, que se va a enviar al maestro transformado en el IW99. Y con esto en principio estaría el programa completo, nos vamos a la vista de redes y tendremos que hacer la carga tanto en el 1500 como en el 300. Esta unidad en principio no hace falta cargarla porque ya se va a cargar a través del 1500. Seleccionamos el 1500, le decimos que haga una búsqueda, ahí en principio está, le vamos a decir que lo cargue, una vez cargado el 1500, vamos a cargar el 300. En este caso accedemos a él a través de MPI. Le decimos que arranque. Y si está todo correcto, lo tendremos todo en verde. Vamos a visualizar, por ejemplo, el programa en el maestro. En principio lo tenemos todo en verde. Vemos primeramente el 314, donde tenemos un módulo de entradas digitales. Este es el byte 0 de entradas. Tenemos el 1500 y tenemos la unidad ET200S. En principio la unidad de arrancadores de motores no la estamos utilizando en este ejemplo, solo la estamos utilizando en esa unidad. Le habremos hecho el ajuste de dirección Profibus ahí con los microinterruptores. Eso debe estar correcto, debe ser la misma que asignemos en el proyecto. Entonces, tal y como hemos configurado, este byte de entradas se mueve al byte 99. De salidas de este dispositivo, que se convierte en las entradas 99 del 1500. Y las hemos llevado por programa al byte de salidas 0. En principio esa parte funciona correctamente. Después, esta analógica del 300 la estamos llevando a la salida analógica del 1500. Cuando la llevamos al área, a la palabra 100 y de ahí se la enviamos a la palabra 100 de salidas, perdón, de entradas del 1500, que es la que movemos a la salida analógica. Y lo mismo desde este. Modificando la primera entrada analógica del 1500, vemos, se la enviamos al 300 a través de Profibus y la reflejamos en la salida analógica de este dispositivo. Por último, pues estos dos bits de entradas, vemos como se me están reflejando en la periferia. Y en principio, pues este sería el montaje. Y eso es todo. Igual que lo hemos hecho con un 1500 en este caso, podríamos haberlo hecho exactamente igual con dos 300 o con dos 1500. Bueno, en este último caso, si usamos dos 1500, no podríamos utilizar el puerto integrado, porque ya hemos comentado que este puerto de P integrado del 1500 solamente se puede configurar como maestro de P. Necesitamos un módulo de comunicación que permitiera configurarlo, bien como maestro o bien como escala. Uno de los problemas que tenemos en principio con los 314 es si se desconectase el bus, lo que sucede es que el PLC en principio se nos va a stop, con lo cual, aparte de tener un fallo de bus, se nos iría todo el sistema de Profibus a error, y además el PLC se me para, el PLC se va a stop. Entonces, volviendo a conectar el bus, vemos que el PLC no es capaz de arrancar, ha desaparecido el fallo de bus, pero el PLC se queda en parada, y lo tenemos que hacer un rearranque manual. Para evitar esto, en principio, lo que podemos hacer es utilizar el OB82 y el OB86, de tal forma, que nos vamos al 300, vamos a deshacer la conexión online, y le vamos a agregar un bloque, el OB de fallo, en principio, con el OB86, lo que vamos a hacer es reaccionar a un evento, con lo cual vamos a impedir que el PLC se nos vaya a error. En principio, lo que sucede es que, al perder el sincronismo, el PLC va a buscar el OB de fallo para ver qué hace, y como no lo encuentra, automáticamente se va a error. Con el OB86 evitamos eso, y además le añadimos el OB82, que nos va a permitir que cuando reestablezcamos la conexión profibus, el PLC no se nos vaya a stop en ese momento. Le vamos a hacer la carga de estos dos OBs, y vamos a comprobar cómo se comporta una vez se lo hayamos cargado. Vamos a dispositivos y redes, establecemos la conexión, perdón, establecemos la conexión con el 300, y vamos a comprobar ahora, cuando desconectamos el bus, en principio, ya no se me va el PLC a stop, se queda en fallo de sistema y fallo de bus, y cuando le volvemos a conectar el bus, en principio, ahí está, vemos que se ha recuperado correctamente del error, ya no se ha ido a stop, ya no ha hecho falta pasarlo de run a stop, y ya lo tenemos en principio funcionando sin necesidad de reiniciar el S7-300. And now, y ya no hay allá, y ya no hay allá. Y ya no hay allá. Gracias.